Desde el verano de 2021, a raíz de las protestas masivas del 11 de julio de ese año, el régimen castrista autorizó la libre importación de alimentos, medicinas y productos de aseo siempre que el viajero las entrara a Cuba como parte de su equipaje acompañado. Sin importar la cantidad de kilogramos que trajera, no se cobraba aranceles. La resolución del Ministerio de Finanzas y Precio MFP, acatada por la Aduana General de la República, se prorrogó durante cuatro veces consecutivas por un periodo de seis meses. Sin embargo, a esta última prórroga, anunciada el 23 de diciembre de 2023, solo se le dio una vigencia de tres meses, por lo cual llega a su fin este 31 de marzo de 2024. Autorizar excepcionalmente y con carácter temporal hasta el 31 de marzo de 2024, la importación sin carácter comercial, sin límites en su valor y exenta del pago del impuesto aduanero de alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos, por la vía de pasajeros como equipaje acompañado, refiere la resolución. En redes sociales, una multitud de cubanos con viajes planificados al país caribeño para las próximas semanas se preguntan si habrá una continuidad de esa medida. Muchos aseguran que el régimen pondrá fin a esa facilidad, a pesar de que las condiciones económicas internas están peores que en el verano de 2021. El rumor asegura que el castrismo quiere aumentar las ventas de las micro, pequeñas y medianas empresas, mítimes, controladas por la familia Castro y los militares. Las prórrogas anteriores se habían publicado una semana antes del vencimiento de la resolución, por lo cual la presente semana, 25 al 31 de marzo, será clave para conocer qué decide el gobierno castrista. También queda por ver qué pasará con la autorización del excepcional y con carácter temporal hasta el 31 de marzo de 2024, del incremento del límite del valor en aduana para las importaciones no comerciales que realizan las personas naturales mediante envíos de 200 hasta 500 dólares estadounidenses. Asimismo, está vigente hasta el último día de marzo la exención del pago del impuesto aduanero por los primeros 30 dólares del valor o su peso equivalente de 3 kilogramos del envío, así como la aplicación del exceso de este de la tarifa arancelaria del 30%. Una pista sobre la posible no extensión de la exención de aranceles a la importación de alimentos, medicinas y productos la dio el máximo jefe de la aduana de Cuba, Nelson Cordobés Reyes. La pasada semana, el funcionario acudió a la mesa redonda, donde se quejó del mal uso que le dan los viajeros a esa facilidad de importación. Muchas personas traen grandes volúmenes de estas mercancías con el fin de comercializar. Es un llamado a las personas a cumplir con las normativas para no cometer violaciones, pues esta es una medida que se aprobó en situaciones complejas del país para que las personas pudieran tener acceso a medicamentos, alimentos, aseo, pero no para que se usara como una vía para importar estos productos en volúmenes significativos para su comercialización, advirtió Cordobés Reyes.